En las últimas semanas el dólar ha tenido comportamientos importantes que también han generado algo de preocupación en los sectores de la economía local, especialmente el agricultor y también el sector exportador. Son desempeños bastante relevantes que por supuesto hay que ir midiendo minuto a minuto para también tener claro cuáles son los factores que generan la presión. Para esto tenemos como entrevistado al gerente de estudios de Forex Chile, Sergio Tricio. Sergio, muchas gracias por venir a este entrevista. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. Bueno, estaba bastante movido. ¿Qué contexto nos puedes contar tú que ha estado presente en la divisa estadounidense? Bueno, partimos el año muy bien. La verdad que los mercados internacionales se han alejado mucho de estos temores que auguraban un primer semestre temeroso, complicado por la situación en Europa. Y en ese sentido, la alza de los mercados en el mundo ha generado un alza también en los commodities, que es generalmente nosotros lo que más monitoreamos es el comportamiento del cobre. Y por esa alza del cobre que ha sido violenta en estas primeras semanas del año, se ha generado esta caída del dólar acá en nuestro país que lo lleva a precios mínimos de los últimos cuatro meses. Por lo tanto, el buen impulso de los mercados pulsátiles en el mundo y esta fortaleza del cobre, amparado un poco en las cifras de Estados Unidos y también de China, ha generado esta caída en el dólar en los últimos días. Caída importante que se da en ese día, pero que obviamente tenemos que ver un poco en el contexto, porque en un día con una caída importante de casi cuatro pesos nos genera mucha preocupación, pero tenemos rebotes importantes también al día siguiente. ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿Hay que estar temerosos, podríamos decir, de los movimientos del dólar o más bien estando en la coyuntura del minuto a minuto? Sí, bueno, claro. En los últimos días la caída ha sido importante, pero mirándola en un contexto más amplio, lo que está pasando con el dólar en el mediano plazo es un escenario claramente de estabilidad. El dólar se ha movido en los últimos meses entre un piso cercano a los 4,88, 4,85 y un techo en los 530, 520. Y ese es el escenario que nosotros mantenemos como visión hacia el mediano plazo. Nosotros creemos que la incertidumbre se va a mantener en el mundo, se van a mantener los problemas en Europa, se van a mantener las noticias en algún momento buenas y en otros momentos más negativas. Y eso debería tender a equilibrar estas fuerzas en los próximos días en el dólar. Por lo tanto, toda esta caída que ha tenido fuerte a comienzos de año el dólar debería tender a revertirse en los próximos días y mantenerse este dólar en niveles de equilibrio en torno a los 500 pesos, que es la mitad de este rango que te comento, que está entre los 4,80, 520 y 530. Sergio, por un lado están los vaivenes de los mercados internacionales, las bolsas europeas, que nos queda súper claro que de hecho se va a mantener por un buen tiempo. Pero te llevo al tema del cobre, que finalmente es lo que nos afecta directamente. El cobre ha tenido también desempeños importantes aquí. China es un actor muy relevante en este tema. ¿Cómo ves el metal rojo en este contexto? Bueno, la semana pasada específicamente, uno de los grandes, bueno, han habido dos noticias importantes estas últimas semanas desde China. En primer lugar, las importaciones de cobre en el mes de diciembre fueron las mejores, no vistas desde mediados del 2009. Eso generó un repunte inicial del cobre importante. Y posteriormente tuvimos las cifras de crecimiento el último trimestre del año pasado en China, que también salieron mejor de lo esperado. Se esperaba una cifra de los 8,7, salió un 8,9%. Por lo tanto, estas dos noticias generaron el repunte del cobre en los últimos días. Y eso fue lo que ratificó esta alza del cobre hasta niveles de 3,80 dólares. Pero nosotros no pensamos que este repunte se va a mantener muy prolongado, porque es interesante mirar con un poco más de amplitud que la situación económica en el mundo sigue incierta. Y por lo tanto, esta mejoría en este periodo ha sido solamente puntual. Y creemos que debiera revertirse esta situación también en el corto plazo por el hecho de que China no debiera mostrar señales tan positivas que se mantengan. Y eso debiera tender a debilitar el cobre en los próximos días. Tenemos claro los elementos que están presionando al dólar, pero en ese sentido tenemos que pensar en una coyuntura y en un contexto bastante similar al que ya se comentaba a finales del año pasado. ¿Ha cambiado mucho? ¿Hay algunas señales distintas? Sí, yo creo que China, un poco los grandes temores es el hecho de que se podría desacelerar de manera fuerte. Eso por el momento no se ha concretado. Por lo tanto, mientras eso se mantenga estable, va a ser positivo para la economía mundial. Por otro lado, Estados Unidos yo creo que se ha mantenido la fortaleza de los últimos meses. Se siguen mostrando cifras mejores de lo esperado. El desempleo ha disminuido en Estados Unidos, por lo tanto eso también es una buena señal. Y la piedra de tope que teníamos y que eso ha generado también un cambio en los últimos días, es Europa. Que Europa finalmente, con muchas noticias que finalmente al mercado en el corto plazo no han dejado tranquilos. No le ha dado el Banco Central Europeo, Ángela Merkel, la autoridad de Europa no le ha dado en el gusto a los mercados. Pero al parecer, por lo que vamos observando con el paso del tiempo, es que finalmente todas estas juntas que en el corto plazo no han generado eso que el inversionista busca, finalmente ha generado un cambio. La llegada de Mario Monti a Italia ha sido una buena noticia. Se han generado varios reajustes importantes en Italia. Que eso ha ido marcando un poco la pauta del cambio de perspectiva respecto a Italia, respecto a Europa. Y también por otro lado, tenemos que las tasas de financiamiento que está logrando en el último tiempo Europa también ha ido disminuyendo. Y eso es una señal positiva para el mercado, que es finalmente lo que ha llevado también a recuperarse el euro. Eso ha habilitado en cierta medida también en los últimos días al dólar. Y por ese motivo vemos también más tranquilidad, tanto en las bolsas europeas como en las bolsas mundiales. Por lo tanto, creo yo que el panorama en general es algo mejor, pero no está exento de peligro. Y eso yo creo que va a volver en algún momento. Y se nota día a día. Claro. Entonces yo creo que todo este escenario, que es mejor de lo que veíamos hace algunos meses atrás, no es tampoco, digamos, para celebrarlo y para cantar victoria. Yo creo que van a seguir esta incertidumbre y eso debiera también tender a corregir los precios de los activos que se han visto favorecidos en los últimos días. En este escenario, Sergio, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes tienen como Forex Chile del dólar? Y ¿cuál sería la recomendación en este minuto para los inversionistas en este punto? Sí. Bueno, veíamos que el dólar se caía a niveles de piso importante. Nosotros los 4.88 era un nivel significativo que era el mínimo del último tiempo. Y fue traspasado, pero de forma leve, ya que alcanzó un nivel que para nosotros es muy relevante, que es donde se sitúa la media móvil de 200 periodos en gráfico diario, que es una medida muy mirada en el aspecto técnico. Es un piso importante que pasó por niveles de 4.85 y creemos que es un nivel de rebote que se debiera dar en el corto plazo. También esto coincide con un techo muy significativo en el cobre, que está en los 3.80 dólares. Creemos que va a ser difícil que lo traspase al alza, porque ese fue un nivel de piso muy relevante, previo a todas estas caídas de los mercados, tanto en septiembre como en octubre. Por lo tanto, va a ser un techo difícil de superar. Y en ese contexto vamos a ver probablemente un rebote en el cobre a la baja y un rebote también del dólar al alza. También un poco corrigiendo todo este exceso de confianza y optimismo que se ha visto en las bolsas, que debiera también corregirse en los próximos días. Por ese motivo creemos que el dólar debiera tender a subir y por lo menos llegar a niveles de 500 en el corto plazo. Y a mediano plazo, dependiendo de la situación en Europa y de cómo siga observándose la situación en Estados Unidos, probablemente se debiera extender este rally al alza más allá y seguir fluctuando el dólar entre los 4.90 y 4.80 y 5.20 y 5.30 por arriba, que es el escenario de estabilidad que vemos en el dólar para los próximos meses. Perfecto. Sergio, por último, no puedo evitar de preguntarte, y la clásica pregunta que sale en este tipo de situaciones donde vemos un dólar bastante volátil y bastante agresivo, es necesario, y de hecho se está gritando mucho en este minuto, ¿es necesario reactivar el programa de intervención por parte del Banco Central? ¿Esto mirando a corto plazo? ¿Es favorable? ¿Es necesario? Bueno, siempre tenemos de los diferentes sectores que reclaman, obviamente, algunas medidas de parte de las autoridades. Obviamente que ha caído de manera importante el dólar, pero en la medida que el Banco Central monitorea siempre al tipo de cambio, que es el tipo de cambio real, vemos que es difícil en estos momentos que haya algún tipo de intervención. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio real, en el momento en que se intervino, en el año 2008, en abril, el tipo de cambio real estaba en niveles de 85 aproximadamente. En enero del año 2011, cuando también intervino el Banco Central y compró 12.000 millones de dólares, en ese momento estaba el tipo de cambio real en niveles de 90, y ahora el tipo de cambio real está en niveles de 95 aproximadamente, por lo tanto está bastante alejado de los niveles en que intervino el Banco Central en las ocasiones anteriores. Si a esto le sumamos que está en un escenario en que empieza a bajar las tasas de interés, y que además está con presiones aún inflacionarias, es difícil entender que el Banco Central pudiera comprar dólares para hacer subir el tipo de cambio y de esa manera incidir en la importación de productos que podrían encarecerse. Por lo tanto, creo que por el momento, y yo creo que por varias semanas y meses más, va a ser difícil que el Banco Central tenga como debate una posible intervención cambiaria. Así que yo creo que por el momento es difícil que exista esa posibilidad de parte del Banco Central. Bueno, así que mantener la calma y estar muy atentos al día a día, pero siempre a la proyección más a largo plazo. Sergio, muchas gracias por este análisis y esperamos encontrarnos en un nuevo comentario justamente de lo que sucede con las monedas y los commodities. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. Con ustedes nos encontramos en una nueva entrevista de DFT.